Pues primero que nada quiero agradecer a esta asociación por haberme aceptado ya desde hace un año y más ahora por haberme coronado como su reina por todo un año. Y quiero agradecer también a mi mayor orgullo, que son mis papás, aquí presentes. Muchas gracias papás, los amo mucho. Soy de raíces campesinas, puesto que mis padres lo son. Hace un año me propuse integrarme aquí a esta linda asociación, asistiendo a las cabalgatas, charreadas, deserreadas, desfiles, todo lo que forma esta linda asociación. Y pues con mucho orgullo estoy aquí portando su corona y espero no fallarles y levantar el nombre de la asociación. Muchas gracias. Y pues arriba el lema por la preservación de lo nuestro. Gracias. Gracias. Vaya, vaya el mensaje de nuestra reimita saliente y de nuestra reimita entrante. Pues queremos decir, familia, lo que sigue es el punto más bueno, es la comida. Y después tenemos un reconocimiento a seis hombres extraordinarios que están con nosotros, tres que forman parte de nuestra querida asociación de charros y tres que forman parte de un comité que se echó a cuestas a hacer algo que muchos dijeron que estaban locos. Yo le quiero decir a los seis compañeros, con el respeto de siempre a los seis amigos de Cumburitio, que yo quisiera seis locos, como los tres de Cumburitio y como los tres que tenemos aquí, y que hagan lo que hicieron ustedes, desde luego con el apoyo del ciudadano presidente municipal de aquí de nuestro pueblo. Vamos a comer. Terminando de comer, les vamos a dar el reconocimiento y terminando el reconocimiento, está preparada una extraordinaria becerreada para que no se nos mueva nadie. Esto no se acaba hasta que termine. Y nosotros tenemos la intención de que ustedes se acaben los 130 cartones que trajimos porque es la única forma de sacar algo para pagar lo que tenemos adeudado. Ya está con nosotros el amo y señor de la alegría de las plazas de toros, el payasito Merlín. Así que vamos a pedirle a todas las mamás, a todas las bellezas, a las niñas, a las jóvenes, que nos ayuden a servir.